Estamos con Loli García, que nos va a introducir en este evento del sinodo. Buenas tardes, Loli. Buenas tardes. Mira, quería preguntarte, la palabra sinodalidad ni siquiera está en el diccionario. ¿Puedes explicarnos un poco su significado? Bueno, la palabra sinodo, sinodalidad, quizás lo que nos evoca o nos viene a la mente una imagen, que es la de los obispos reunidos en asamblea. Pero, en cambio, el sentido profundo de la palabra, que es de origen griego, habla, expresa el hecho de que, como pueblo de Dios, o sea, todos los miembros del pueblo de Dios, caminamos juntos. Y entonces, quizás lo que en este momento tratamos de subrayar son tres palabras clave. La palabra camino, la palabra juntos y la palabra todos. ¿Por qué te parece que el Papa Francisco ha querido convocar este sinodo? ¿Tan prioritario le parece el tema de la sinodalidad? El tema de la sinodalidad no es un tema de moda. No es algo nuevo, sino que es fruto y actualización del concilio Vaticano II. En ese momento, la Iglesia subrayó que es pueblo de Dios, en la que todos los sus miembros, en virtud del bautismo, tienen igual dignidad. Pero, además, el tema tiene otra vertiente, y es el hecho de poner de manifiesto cuánto la Iglesia, como pueblo de Dios, camina con el resto de la familia humana. Vivimos un contexto histórico, marcado por la pandemia, en el que el caminar juntos no es opcional. Tenemos que mirar todos hacia construir el bien común. Dice un proverbio africano que si quieres ir deprisa camina solo, pero que si quieres llegar lejos camina acompañado, ve acompañado. Yo creo que el Papa con este sínodo lo que nos quiere poner de manifiesto, subrayar, es que tenemos que caminar juntos con el horizonte de la fraternidad universal. Sé que los miembros del movimiento estamos invitados a dar nuestra aportación, también en el ámbito diocesano y parroquial, pero yo no estoy ni en la diócesis ni en la parroquia. ¿Cómo puedo contribuir? Claro que te involucra, Javier. ¿Y por qué? Porque se trata de marcar un estilo, un estilo de vivir. Implica poner en juego la escucha, una escucha profunda, una escucha humilde, ponernos delante del otro sabiendo que tenemos siempre que aprender. Implica al mismo tiempo hablar, hablar con honestidad, con franqueza, con valentía, como nos dijo el Papa en lo piano, poner en juego la parresía. Implica también que nos sintamos corresponsables de la comunidad de la que formamos parte, que estemos abiertos a la novedad, estemos a la escucha, haciendo procesos de discernimiento comunitario, o sea, que sí que nos implica, nos implica a todos. Entiendo, pues, que el carisma de la unidad aporta también algo a la sinodalidad. ¿Esto cómo se constata en el día a día? Nuestro carisma se explica en una espiritualidad colectiva. Esta misma conexión es un ejemplo de sinodalidad, porque aquí nos ayudamos a hacer el santo viaje de la vida juntos. Además, Chiara nos ha repetido expresiones como caminar encordada. Por lo tanto, nuestra carisma es un carisma de la sinodalidad, un carisma para la sinodalidad. Con esto me haces recordar que en el movimiento hay personas de otras denominaciones cristianas, personas de otras religiones y personas que no tienen convicción religiosa. ¿Nuestra vida que nos caracteriza en nosotros que queremos vivir es ya una aportación a la sinodalidad? Evidentemente, es una gran aportación al proceso sinodal. Y, además de esto, nos hace bien preguntarnos sobre la calidad de nuestro caminar juntos. Por esto es importante que hagamos este proceso de reflexión juntos. Creo que experiencias como las que a menudo hacemos en nuestras comunidades, o en nuestros encuentros, en nuestros congresos, yo ahora mismo recuerdo la experiencia que hemos hecho durante la Asamblea General el año pasado, en el que participamos personas que éramos de distintas iglesias, de distintas religiones, también sin referencia religiosa, y vivimos momentos de profundísima comunión, creo que poder donar este tipo de experiencias a la Iglesia es un gran regalo que podemos hacer.